En el año 1999, Yotaro se dirige al pueblo de Morio en Japón para encontrar al hijo no reconocido de Joseph, ya que por la salud en declive de su abuelo, Yosora aclara los problemas de herencia. En Morio, Yotaro se encuentra con su nuevo y más joven Dio, Yosuke Higashikata, resultado de la morida de Joseph como una alumna. Sin embargo, Yotaro pronto se da cuenta que debido al encuentro con Dio, Yosuke también despertó un stand, y la aparición del arco y flecha en Morio, los objetos misteriosos que le otorgan a Dio su stand, llevarán a que Yotaro alargue su estadía en la ciudad y junto a Yosuke tenga que defender la paz y tranquilidad de Morio. Diamond and Sunbreakable es un cambio grande en muchos sentidos para Yoyo. Ese arte torosco inspirado en Hokuto se va por el estilo más bello, por así ponerlo, que se volvió la Norman Yoyo. La historia no inicia con un villano claro, y lo que inicia como una serie altercados por el arco y flecha lentamente revela armas de un misterio que lleva mucho tiempo cocinándose en Morio. En últimas, Diamond and Sunbreakable es una historia sobre los personajes y no los eventos. Si tuviera que describir a este arco diría que es lo que pasa cuando Yoyo se vuelve un slice of life, uno de esos shows de la vida diaria. Pero que sin un objetivo claro desde el principio cada arco se dedica a velar por un personaje. Y es una historia con muy pocos villanos en sí. Muchos de los usuarios de Star Antagónicos pronto se vuelven parte regular del elenco e incluso amigos. Esa falta de urgencia permite disfrazar la naturaleza de pelea episodica y neta al género, y que la mayoría del elenco tenga múltiples apariciones, desarrollo y arcos completos, hace que todas las historias se sientan como algo productivo. En el apartado de los stand le da un mejor uso. Hay más habilidades creativas incluso en el lado heroico. El Crazy Diamond de Yosuke, por ejemplo, puede regresar cualquier cosa a su estado original. Es en últimas un poder curativo que tiene que emplearse de manera ofensiva, y sus aplicaciones son geniales. Aunque todo el elenco sea destacable, eso no implica que Yosuke se pierda la marea. Es uno de los yoyos más agradables que hay, sabiendo ser tan payaso y relajado como su padre cuando tiene que serlo, pero siendo también serio o incluso intimidante cuando se le quiere. Diamond hizo un breakable, es mi arco favorito de Yoyo. Y eso surge de ese nuevo tono que adoptó. Es una historia mucho más calmada, donde para variar tenemos tiempo de respirar entre los eventos grandes, y el elenco tan bien manejado ayuda mucho a que se quede en tu memoria. Diamond hizo un breakable, demuestra que a veces lento y constante si gana la carrera. ¡Suscríbete al canal!